¡Ahora necesitas contentarte! ¡Ey, ey, ey! ¡Lárgate, Pepe! ¡Oye, Ube! ¡Enséñales a estos pendejos cómo comportarse en mi bar! ¡Oye, lárgate! ¡No tienes nada que hacer aquí! Ya has oído lo que ha dicho Pepe. ¡A tomar por culo! ¡Chum, lárgate! ¡O mi cuchillo quedará implantado en tus costillas! ¿En serio? Me pregunto qué diría Mamá Wells. ¿Qué haría si os viera a los dos jodiéndole el garipo? Creo que sacaría la escopeta y os volaría los sesos. ¡Ya olvídalo, Pedro! ¡No vale la pena ni te desgastes! ¡Oye, hijo de puta! ¡A la verga, pinche cabrón! ¿Pero qué... qué ha pasado? Te metiste en un lío. Ya está solucionado. ¡Joder, lo siento! Creo que me he pasado un poco. ¡Hostia, vaya noche! ¿Por qué? ¿Por qué me has ayudado? ¿Por qué te habrían dado una somanta? O algo peor. ¡Esta puta ciudad! ¡Esta gentuza! ¡Estaba tan tranquilo sin meterme con nadie! De no ser por ti. Toma, por las molestias. El resto... se lo quedó el camarero. Lo rodearon como tiburones que olieron la sangre fresca de corpo. Pudo haber terminado muy mal si no interfería a su vez. No todos los héroes llevan capa. ¿Qué te parece si brindamos por ti? La casa invita. No diré que no a una copa gratis. Por prosperidad y buena fortuna. ¿Un día duró? Otra vez doble turno, sin descanso. ¿Haciendo horas extra para ganar más pasta? Nah, solo no quiero ir a casa. Llevo diez años casado. ¡Diez años! Y de repente lo que tengo no es suficiente. Nah, ella se tuvo que ir a buscar algo de acción. Como sea, ya que mencionamos dinero, ¿no te interesa hacer un trabajito UV? El mago es bueno. Hazme un resumen. Es sobre mi esposa, ¿sí? Se llama Cynthia. ¡Me está engañando! ¡Estoy seguro! La pregunta es, ¿con quién? Podría dejar que me carcomiera por dentro. O conseguir a alguien como tú. Ese trabajo lo haces en una tarde. Voy a tener que vigilar a tu mujer. Seguirla por la ciudad. ¿Dónde está ahora? Trabaja cerca. Te daré la dirección. Seguro que está en su descanso, fumando. Fuma como chacuaco. Como la mitad de esta ciudad. Espera. Hoy estaba usando una chamarra rosa y... Tenía una bolsa azul, creo. ¡Qué llamativa! Siempre le gustó vestirse bien. Le compras a una mujer algo lindo para su cumpleaños, para su aniversario y que recibes a cambio. ¿Seguro que te engaña? Empecemos porque siempre se queda hasta tarde en el trabajo. Y sé muy bien que miente porque llamé a su oficina una noche y ni siquiera estaba ahí. Además, tenemos un hijo, ¿sabes? Y ni siquiera se parece a mí. Cabello distinto, ojos diferentes, no se parece a nada. Antes era fácil comprobar estas cosas, pero con la tecnología de hoy en día se puede falsificar cualquier prueba. ¿Por qué quieres saber con quién estás? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es el punto? ¿Qué clase de pregunta pendeja es esa? Una sencilla. Responde... Quiero mirarlo a los ojos. Preguntarle qué se siente chingarse a la mujer de otro. Arruinar un matrimonio feliz. Vale, bien. Me apunto. Eres mi salvación, ve. Significa mucho para mí. Sordidos tuburios, traición, una mujer cautivadora. Parece sacado de cine negro de serie B. Petty solía escuchar los problemas de sus clientes, pero ahora era él quien necesitaba quitarse un peso de encima. Era la misma historia de siempre. Una mujer y... Llegué a la escena. Buscaba a la mujer de la chaqueta rosa. ¿Has terminado? Una mujer con un pesado consuelo. Para allá. ¡Esto no está pasando! ¡Imposible! No tengo dinero. ¡Te pagaré! ¡Te diré lo que quieras! Era ella. La mujer de rosa la rompecorazones. Envuelta por un ave de humo de cigarrillo. La seguí. Soñando con el día en que el narrador cerrara la puta boca. Me acerqué demasiado y ahuyente a la dama. He de ir con cuidado. Lo sé, lo sé. 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 La mujer miró alrededor. Algo la agobiaba. Tal vez fuera mi mirada. Sigue así, Hipoto. Y luego lo narras también. La mujer pasa cerca de un vagabundo y lo evita. No quiere ensuciarse la ropa. Su conciencia ya está bastante sucia. ¿En serio? ¿Qué te he hecho yo? ¡Dios mío! 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 La dama desapareció por las entrañas de un edificio a punto de derrumbarse. El aire era denso por el humo y la traición. ¡Uf! Menos mal que... Vaya, vaya, vaya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Joder, Cynthia! ¡Te dije que no te siguiera nadie! Me envié a tu marido. Sospechaba algo. ¿Qué? Veo que tenía razón. ¡Espera! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Puedo explicarlo! Adelante. ¡Vamos a oírlo! ¡Vale! ¡Primero! ¡Él no es mi amante! ¡Es mi Matasanos! ¡Un especialista en cirugía plástica! ¿Un especialista en este cuchitril? Oye, ya lo sé. Yo... Tuve un pequeño accidente hace años. La víctima... Digo, la familia del paciente sigue sin perdonarme. Por eso tengo que trabajar aquí. Un momento. Y lo devuelvo. Vuestro hijo. La cosa es que... Antes no tenía este aspecto. Me hice una bioescultura completa. Piel, pelo, ojos... Todo. Excepto, bueno... No se pueden cambiar los genes. Por ese motivo, nuestro hijo es totalmente diferente a lo que Pepe imaginaba. No es porque no sea su padre. Es porque... No me parezco en nada a mi antiguo yo. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué crees? Por aburrimiento. Porque era una ricachona estúpida. Todos tenemos nuestros secretos. Algo que queremos olvidar o dejar atrás. Yo... Tenía muchos. Y no puedo compartirlos con nadie. Ni siquiera con mi marido. Sé que tenía que haberse lo contado a Pepe. Pero... Nunca era buen momento. Y ahora que estoy embarazada otra vez... No lo tenía planeado. Por favor... Díselo. Dile que... ¿Sí? No sé... Ni yo sé qué decirle. Dile que lo siento mucho. Que la vida es un drama absurdo. ¿Vale? Vete. Vete. Ha dado en el clavo con eso último. No sé. 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 Hice el trabajo. Seguí a tu mujer. Sí. Fue a un apartamento de estar talado. Un tío la esperaba. Lo sabía. Y qué más. Lo sabías, ¿eh? No sabías una mierda. No te engañaba. Al menos no como pensabas. ¿Eh? ¿Y cómo entonces? Fue Alma Tassaros a hacerse un escándalo. Su piel, sus ojos, todo es implantado. Todas las partes de su cuerpo. Entonces, mi hijo, es por eso que... Exacto. ¡Virgen Santísima! ¿Cómo pudo ocultarme esto? ¡A su propio esposo! ¡Por diez pinches años! No se trata de su piel o lo que sea. Es que ella me mintió. ¿Cómo diablo se supone que voy a confiar en ella ahora? Vale, sí, Cintia te estaba ocultando algo. Sí, te mintió, pero... Esa tía te quiere, capullo. ¿Sabes cuánto significa eso en esta jodida ciudad? Yo en tu lugar pasaría página. ¿Me entiendes? Sí, sí. Creo que tiene razón. Como sea. Gracias. Toma. Baja molestias. Buena suerte, Pepe. Cuídate. El silencio cayó como una sábana húmeda sobre la ciudad, ahogando sus gritos. Es hora de descansar, pensé. Hora de beber. ¿Ves? Eso está mejor. Por fin haces lo consentido. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.